Si eres de los que te gusta esculpir, no te lo pierdas. Este martes que viene, a las 10 de la tarde, hora peninsular española, arranca nuestro curso en Punto Blen Human Sculpture, de la mano de nuestro docente de cabecera, Tonatiuh. No te lo pierdas. Solo para usuarios del canal. Hola comunidad de Punto Blen. Soy Tonatiuh, soy fisioterapeuta, estudiante y profesor de osteopatía y anatomía. Sobre todo anatomía. Soy amante de la escultura digital y de la figura humana. Básicamente esculpo la figura humana. Y bueno, quería proponeros que para este 2019 arranquemos con un curso anual de escultura humana que se va a llamar Human Sculpture. Y va a ser exclusivo para los usuarios del canal de Punto Blen. Y nada, conoceremos las herramientas de escultura básicas de Blen. O sea que cualquier persona que, cualquiera de vosotros que no haya esculpido nunca, puede acceder a este curso perfectamente. Y luego, bueno, pues veremos los principios del estudio de la figura humana adaptados a la escultura digital. Desde hace un montón, grandes maestros han ido simplificando la gran complejidad del cuerpo humano. Si te pones a estudiar la anatomía por una, cada musculito y tal, te darás cuenta de que es súper complejo. Pero por suerte, pues eso, se ha hecho una gran simplificación y gracias a esa simplificación podemos representar el cuerpo con la figura humana con confianza. Y eso es lo que pretendo compartiros en este curso, las herramientas básicas de escultura digital y que tengáis la seguridad de que esté representando la figura humana con confianza. Entonces, nada, estudiaremos estas bases, que son unas bases que no son rígidas, pero que están bastante bien establecidas y que una vez que las tienes y las conoces, las puedes romper para expresarte artísticamente libremente. Haremos ejercicios tanto para dominar las herramientas básicas de la escultura, como para desarrollar el entendimiento de la escultura digital humana. Y nos vemos una vez al mes, en principio, en la comunidad.blend, así que no os lo perdáis. Nos vemos el primer encuentro el día 7 de mayo a las 22 horas peninsular en España. Y os espero a todos allí. Un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo y nos vemos pronto.